Cuando vos tenés situaciones de crisis, tenés que tener muy buenos voceros que sean los mejores hablando. Es cierto que amplificar a que todos hablen no es una buena idea, porque no todos hablan bien. No, no, bueno, por supuesto, se supone que vos primero vas a identificar quién sabe explicar y quién es empático. Para eso hay unos... para eso están los orando, ¿no? Exactamente, lo has dicho. Esa es parte de mi trabajo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es detectar esto. Ahora, es bueno que el gobierno comunique, sobre todo un gobierno que es estructuralmente débil. No tiene un gobernador, tiene tres intendentes en el pueblo... Y ya se está notando la debilidad en el Congreso, lo que significa. Lo del Congreso, yo aquí mismo lo dije muchísimas veces, es una realidad matemática. Está más cerca de tener un problema serio en el Congreso que de sacar alguna ley. Entonces, ¿con qué compensás eso? Con comunicación. Esa es la pata, esa es la columna. Podemos hacerle un replay, ¿con qué compensás? Con comunicación. ¿Y cómo lo ves a mi ley comunicando? Porque ellos te dicen, bueno, le fue bien así en la campaña y entonces no tiene por qué cambiar. Yo creo que comunicar desde el gobierno no es lo mismo como comunicar en campaña, pero sí hay que mantener la atención en la relación con la audiencia, con el electorado. O sea, tenés que mantener a la gente movilizada, mire, que las cosas no terminaron. En ese punto creo que el paro le vino bárbaro. Sí. Porque el paro puso de manifiesto, bueno, acá está nuestro. Le compró un poco de aire, ¿no? Pero no hay que ver cuánto, ¿no? Es que finalmente yo estoy convencido en Argentina, todo se dirime en el bolsillo.